Continuamos, continuamos esta noche Les enviamos más de los guapangazos Para que los zapatee con nosotros Agarre la parejita por ahí Anímese al centro de la pista Y si no tiene parejita pues solo mi primo A la vueltecita y vueltecita ¡Ánmele! ¡Eso! Vamos a bailar, vamos a bailar Véngase, hágase para acá Por toda la orillita, por toda la orillita ¡Ándale! Así mero compito, así mero ¡Ándale! Con el botecito en la cabeza ¡El botecito en la cabeza! ¡Y esto es puro identidad! ¡Así nomás! ¡Y el taconazo, el taconazo! ¡Más hizo esta noche! ¡Báilele! ¡Y suéltale mi primo y agárrese! ¡Hoy nomás! ¡Y de brinquito, de brinquito, bailele! ¡Y este es el brinquito de la perra roñosa! ¡Con los saxofones alegres! ¡Puro identidad! ¡Así nomás! ¡Y suénele la tambora, mi reta X! ¡Que suene macizo! ¡Venga! ¡Y abrazaditos, abrazaditos todos! ¡Por toda la orillita, ándele! ¡Por toda la orillita! ¡Agárrese bien, ándele! ¡Y le zapateamos! ¡Eso dice! ¡Un! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! 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 ¡Y el saborcito, el saborcito esta noche! ¡Ahora para atrás, ahora para atrás, ándele! ¡No se me vaya a caer! ¡Agárrese bien! ¡Y qué bonito, qué bonito lo bailan! ¡A la vuelta y vuelta, ándele! ¡La manita arriba, la manita arriba! ¡No se me canse! ¡No se me canse! Y avanzamos, avanzamos, les enviamos más de los temazos para que les sigan zapateando y pura tambora esta noche con Grupo Identidad ¡Y pégale otra, pégale otra, dice! Y es la mariquita con los saxofones alegres ¡Eso! Doña Mariquita no meta la mano porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies porque si los mete le pica el cien pies A ver toda la raza del sombrero, el sombrerito arriba, el sombrerito arriba, ándele ¡Eso! Y a la vueltecita, vueltecita ¡Eso! ¡Eso! Doña Mariquita no meta la mano porque si la mete le pica el gusano Y otra vueltecita, otra vueltecita, ándele Para que lo siga bailando esta noche con Grupo Identidad Y Zapatelle Bonito ¡Ay, no más! Doña Mariquita no meta la mano porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies porque si los mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano porque si la mete le pica el cien pies Y continuamos, continuamos esta noche con más y más guapangazos para que lo siga bailando con nosotros No se me canse, no se me canse que nosotros seguimos tocando Y rápidamente avanzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!